El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz inicio de semana. Le saluda Alma Cristela Briones y aquí le presento las noticias. Al menos seis personas resultaron heridas de bala este lunes en un centro comercial de Houston, Texas, aunque el responsable de los disparos fue neutralizado de un tiro, informaron la policía y el cuerpo local de bomberos. Richard Mann, vocero del Cuerpo de Bomberos de Houston, dijo que las víctimas habían recibido heridas de diversa gravedad y que hubo personas heridas por pedazos de vidrio. La policía informó que neutralizó al atacante con un disparo. De acuerdo con Mann, el sospechoso no fue transportado a un centro médico debido a que un equipo de expertos realizaban una inspección en su vehículo ante la posibilidad de la presencia de explosivos. La policía de Houston dijo en su cuenta oficial de Twitter que varias personas heridas a balazos por un sospechoso están siendo trasladadas a hospitales de la zona. Aún no es preciso el número de víctimas ni la gravedad de las heridas. La policía informó que por el momento no había datos de que otros sospechosos participaran en el intenso tiroteo. En otro tema, el pronóstico difundido por las autoridades anticipa que se registrarán tormentas de intensas de 75 a 150 milímetros de precipitación a torrenciales. Se pronostican para las próximas 72 horas. Como consecuencia del Frente Frío Número 2, informó la Coordinación General de Protección Civil de Tamaulipas, dependiente de la Secretaría de Gobierno. En un comunicado se recomendó a la población aplicar medidas de prevención por el probable incremento de escurrimientos de agua en las zonas altas, ríos, arroyos, vados y canales, así como evitar cruzar afluentes con corriente. Protección Civil exhortó a la población para que se mantengan informados de los avisos climatológicos y comunicar al 066 o Protección Civil Estatal o Municipal sobre la ubicación de personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades especiales. Pasando a otro tema, en medio de la tensión que vive la ciudad estadounidense de Charlotte, el activista afroamericano Ken Nwadig decidió salir a la calle el pasado miércoles para abrazar a miembros de la policía, gesto que ha causado tanto reacciones de ira como de elogio. En un video publicado por el proyecto Abrazos Gratis se ve como Nwadig abraza tanto a agentes como a algunos de los manifestantes que desde hace varios días protestan en la calle la muerte del afroamericano Kate Scott a manos de la policía. Tras aquella noche, el activista afroamericano escribió un mensaje en Facebook. La última noche fue muy arriesgada y difícil para estar al frente luchando por la paz. Perdí la paciencia con algunas personas, pero sé que salí adelante y evité que algunos fueran arrestados. Este fue parte de su mensaje. De esta forma llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco por su atención y lo invito para que mañana martes nos acompañe de nueva cuenta. Yo soy Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.